¡Suscríbete! El número 7 de la comunidad valenciana que mete el primero del partido Estaba jugando bien España, una jugada un poco complicada ahí con los árbitros 1-0, mucho tiempo todavía, Mateo, lo decíamos antes con el partido anterior Hoy todavía nos queda un mejor manera de animar Estando ahí con ellos, todo el partido hasta el final Va perdiéndose, igual hay que animar, se va ganando también No hay golazo que acaba de marcar Hugo Mareque Llevo un rato pensando que Asturias sufre bastante cuando Alicia le mete la bola al último cuarto Yo creo que un poco la tónica general que llevamos viendo todo el campeonato Que nos cuesta bastante dominar el área, dominar el último cuarto Luego tienes metros a la espalda, va a correr Pero es un tema de cuando vaya uno contra uno dar un paso adelante Sí, leer el partido Y el gol, ahora mismo gol Gol de Galicia La verdad que es una defensa asturiana, el portero que no pudo hacer absolutamente nada Y 3-0 para los gallegos se pone difícil Para el conjunto asturiano Que nos llantan Que nos están llantando los gallegos Y nada, 6 minutos La verdad, resultado por el momento muy justo Ojo al cuarto Ojo al tercer y robo de medio del campo Que los gallegos saben materializar muy bien Combinación de dos pases rápidos Llegamos al área y el remate a placer del equipo gallego La verdad que para mí fue copa que directamente Muy bien, ahí la presión de la defensa gallega Que roba la bola, el amago del número Gol, gol ¡Qué golazo! Realmente golazo Golazo, muy buen amago Se llevó por la cintura al defensa Y se llevó por la cintura también al portero 5-0 Un resultado duro para la selección asturiana Pero la verdad que están siendo imparables los gallegos Ya lo vi, ya lo vi, estaba entrando Vi lo entrando, vi lo ahí muy de cerca Lo tira Saúl Saúl para Asturias La para, la para, la para El portero de Galicia Para una que tenemos y la fallamos Ojo se pasa ahí en medio El contraataque de los asturianos Que lo van a intentar una vez más La pica, remate Gol, gol Goool Goool Ahí dijimos que... Quedan 12 minutinos, 5-1 Y estos, subió la morada cualquiera, mateo Sí, yo pienso que... Se vuelven a hacer la pista como un campo de fútbol de grande 10 segundos Venga Jorge, venga Ancho que se complica la vida Es Jaime Venga, la última, la última Y nos falta un segundo Final del partido En el pabellón visual de la Royale Galicia 5 Asturias 1 Asturias 1